Buenas tardes a todos, tardes o días dependiendo de donde te encuentres He escogido, he seleccionado o hemos seleccionado este escenario de maquiladora Agradecemos las visitas a los videos que hemos hecho de maquilas Tanto en la plataforma TikTok como en la plataforma YouTube Y estamos en una maquiladora que está ubicada en la avenida López Mateos O no sé si decir estaba, porque obviamente como se dan cuenta está abandonada Bueno, no está funcionando quiero decir Y quizá titularemos este video el trabajo después de los 40 Y quizá hasta un poquito antes, yo me atrevo a decir que un poquito antes Pero es un buen título para lo que está pasando ahorita en Ciudad Juárez Y quizá en la franja fronteriza No es la intención exactamente, aunque nos puede llevar a tales situaciones Analizar el por qué está ocurriendo Hay algunos indicativos Y acá saludos a Sergio que es que como estamos entre Hay como mucha basura Estamos tropezándose, como está muy concentrado en grabar Se anda tropezando con los botes de basura Bueno, es parte de... Te decía Vas cumpliendo años y cuando todavía tienes Cuando todavía tienes fuerza Cuando todavía tienes inteligencia Y tienes mucha experiencia De repente ya no te quieren De repente ya no te quieren Me gusta mucho El sondeo Me gusta hacer mucho un sondeo Con compañeros Con amigos Con vecinos Con pacientes también Acerca de lo que está ocurriendo Bueno Me voy a remontar a los años noventas Cuando he llegado yo acá A la primaria A esta ciudad Que siempre lo digo Ya me siento de aquí realmente De Ciudad Juárez Y era un boom Era un boom la maquiladora En los años noventa, noventa y tres O sea Podías renunciar Y conseguir trabajo al siguiente día Sin pedo, sin problemas O sea, no habría ni un problema Pero la situación actual Actual Nos hemos encontrado Con datos estadísticos Inclusive de asociaciones De maquiladoras De prensa En el sentido de que Se están perdiendo muchos empleos Miles de empleos se están perdiendo Y ubicas gente que está siendo liquidada Porque pasas en los lugares Como a las 10 de la mañana A las 11 Y se ven personas con batas Que van caminando por la calle Que obviamente fueron liquidadas Fueron despedidas Recomendamos los videos Que hemos hecho relacionados con Cuanto te toca de liquidación Hemos contestado a todos Los que hemos podido Acerca de cuanto Es lo que percibirás En caso de De una liquidación Que ahorita tienes que estar Pues muy listo con eso Estamos en el mes de octubre Finales de octubre Y ahorita De por si Baja más O sea, baja más ¿Por qué? Porque También con las Nuevas Elecciones En Estados Unidos Próximas Hay una especie De contracción Del mercado Pero les dije Que no iba a dar mi O no necesariamente Tan profundamente A dar mi opinión Sobre qué es lo que está ocurriendo Pero te digo El sondeo me dice Que tengo vecinos Que tenemos pacientes Que tenemos de repente A lo mejor Exalumnos O simplemente conocidos Que no están jalando No están trabajando Ahorita no están trabajando Porque fueron liquidados De la maquiladora Algunos de ellos De meses Y Si tienes 40 O más de 40 Menos Por una situación legal Por una situación legal No te van a decir En las empresas A las cuales Mandes tu currículum No te van a decir Que es porque tienes 40 y tantos años O porque cumpliste 50 O porque tienes 40 y algo Simplemente No te van a llamar O te van a decir Después te hablo Inclusive A veces Ni a entrevista Te llaman ¿Por qué? Las razones Son muy sencillas Según mi percepción Y espero Nos envíen su opinión Primero Obviamente El desempleo La contracción económica El aumento De salario Porque Eso es algo federal A nivel México Subió bastante El salario mínimo No me gusta decir Bastante Porque es muy relativo Pero a comparación Como estaba antes El salario subió No estoy tampoco Diciendo Si es bueno O malo Para mí Puede ser bueno Pero esto puede Afectar O puede haber La situación De que las empresas Extranjeras Que obviamente Son la mayoría Por supuesto Norteamericanas Pocas alemanas Algunas japonesas Pero muchas Norteamericanas O sea de Estados Unidos De América No les puede llegar A ser ya atractivo Puede ya no llegarles A ser atractivo El aumento De la mano de obra Sin que me meta En situaciones De si alcanza Si no alcanza Porque eso es polémico Y tú puedes pensarlo Que así te convenga Respetamos tu opinión Simplemente Puede haber Otros países Que si los hay Que te puedan Vender la mano De obra Más barata Y dejar de ser Interesante Para esto Esta situación Va a pegar Creo yo Definitivamente En la zona Norte Tijuana Monterrey Tamaulipas Por supuesto Ciudad Juárez Y no sé Si la ciudad Este preparada Obviamente No lo está Por el momento En si Los gobiernos No solo Federales Sino Pues tal vez Estatales Y por qué no Municipales Aunque sería Pues Algo más Municipal De crear Nuevas fuentes De empleo En algo Que no sea Maquiladora En algo Que no sea Maquiladora Bueno pues No le hace Podemos seguir Caminando Con rumbo Hacia el Smart Y perder Empleos Pero te digo Tienes un Doble o triple Problema Si pasas De los 40 O llegaste A los 40 Tienes mucha Experiencia Parece que es algo Como una falacia Como una antitesis Lo que estoy diciendo Pero es cierto O sea Estás fuerte Tienes mucha Experiencia Un currículum Envidiable Puede ser Pues se convierte En un problema Para que te contraten Algunas veces No tiene por qué Ser en todas He laborado En recursos humanos En el largo Trajín laboral Y ocurre En algunos lados Que Vamos a ponértelo De alguna manera Por decir algo Con esa experiencia Que tienes Mereces que te paguen Muy bien Mereces que te paguen Muy bien Porque tienes Un trabajo Calificado Porque eres Profesionista Ya sea Ingeniero Licenciado No sé Sin embargo La idiosincrasia De algunas empresas Yo creo que La mayoría Y por ahí Si estoy mal Acepto que me Corrijan Van a preferir Para la situación De ahorrar Al menos Es una manera De pensar Por supuesto Tiene que ser Un contubernio Tiene que ser Una asociación Entre la empresa Extranjera Y la mexicana Ya dentro De la maquila Para seleccionar Personal En el sentido De que Si tu agarras Un estudiante O tomas Alguien recién Egresado Le puedes pagar Y te voy a exagerar Un poquito Hasta la mitad De lo que te podrían Pagar a ti Que tienes Gran currículum Como dije Vamos a decir Si a ti te pueden pagar O mereces Por decir una cantidad Que te paguen Cuatro pesos Pues perfectamente Por dos pesos y medio O la mitad Puedes agarrar Alguien que tu puedas Moldear Que no tenga La experiencia Pero si la capacidad De que esté en vías De desarrollo Y así trabajan No me meto en el sentido De si está bien o mal Pero así ocurre Así ocurre Y también Porque Porque si tienes Más de 40 Tienes mucha experiencia También En el ámbito legal Alguien de más de 40 Profesionista Capacitado De amplio currículum No te vas a dejar Sobajar No te vas a dejar Sobajar Vas a querer Cobrar tus horas extras Vas a Este Como se llama A ser más Menos propicio A una explotación Que recuerde Que la maquiladora Por ser Un sistema capitalista Es la definición misma Es la explotación Del hombre Por el hombre Pero si tú tienes Todas esas características No te vas a dejar Te voy a Decir A lo mejor Exagerar No te vas a dejar Que te griten No te vas a dejar Que te humillen En un trabajo No vas a Vas a querer cobrar Todas las horas extras Vas a querer cobrar Doble los días festivos Y uno dice Bueno pues es que eso es legal Bueno pero en la práctica No ocurre Entonces les conviene Más agarrar a un estudiante Les dije Que está creciendo Y que no va a protestar Si Usted nada más Póngase En esa situación De idiosincrasia mexicana Vas a tener un empleado Vas a tener un empleado Porque tienes una empresa A lo mejor eres nuevo En una empresa Pequeña A quien contratarías Al que tiene mucha experiencia Te va a cobrar más No se va a dejar de nada O Alguien que puedas desarrollar Que puedas moldear Que lo puedas Este Hacer a tu modo En las dos maneras Pueden estar Estar bien o mal Lo dejamos a tu opinión Que es lo Que es lo que vas pensando Cuando En algunos casos Pierdes el empleo Te liquidan Te dan dinero Empiezas De alguna manera A pensar Que Vas a volver a ganar igual Que después consigues trabajo Y te vas dando cuenta Que no Se te va acabando el dinero Vas pensando En que hay que pagar Los servicios No te puedes dar Los mismos lujos Piensas en las colegiaturas De los hijos Piensas en reparaciones De la casa Piensas en esas situaciones Que ya no puedes hacer Y algo que De alguna manera Esto si lo recomiendo Si estás desempleado Y eres muy capaz Y no tienes Deseos emprendedores O intenciones De emprender un negocio Quieres seguir en la maquila De alguna manera Acepta un trabajo Aunque sea menor Con un salario Con un puesto menor Para que te mantengas ocupado Fíjate Yo que me vi en esas situaciones En algún tiempo Les platico rápidamente Una anécdota Dices tú Bueno Quisiera estar en ingeniería O en licenciatura Vas y dejas el currículum Te entrevistan Y no te escogen Por las situaciones Que yo decía Llegué de alguna manera En algo que muchos hacen Es decir Bueno Para que me contraten En un puesto menor Voy a tener que ocultar Que terminé una carrera Les voy a decir Que nada más Terminé la preparatoria Para que me pueda Para que pueda yo Entrar a trabajar Porque si no Me dicen No usted no No aplica para este puesto Porque está sobrecalificado O sea De todas maneras Juan te llamas Como decimos acá en México Porque Si es Vamos a decir Que eres ingeniero industrial Y llegas Y no te contratan De ingeniero industrial Y dices Bueno Quiero ser jefe de grupo O sea Un puesto más abajo Es más Con todo el respeto Del mundo Ese trabajo difícil Dices Pues quiero Ni modo Quiero llegar a ser operador Que es la parte más baja De una escalafón Pero importante Y súper matada Y súper sacrificada Y mis respetos Para los operadores Pues no te dejan Porque dicen No Porque tienes el título De ingeniero O sea No te agarran de ingeniero Pero tampoco te agarran De acá Y muestras el título Entonces tienes que Ocultar Que tienes estudios Normalmente ellos no investigan Y ya dentro de la organización De hacer amigos Relaciones humanas Y vuelves a subir Pero al menos Eso nos hemos encontrado Personalmente Y con muchos amigos Que de repente O conocidos Que ya la están sufriendo Porque perdieron su trabajo En junio Perdieron su trabajo En julio Pensaban que iba a ser fácil Conseguir Y definitivamente La maquila está Cayendo Esa es la situación Actual 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 No sé si se componga Si no se componga Pero Juárez Está como en un proceso De volver a De tener otras De buscar otras opciones Usted que vivió Hace mucho en Juárez Yo no viví acá ¿Se acuerda Que pasaba hace 40 años? No había exactamente Maquila Y la gente se dedicaba A otra cosa La ciudad creció Hasta casi Más de millón y medio De habitantes Por la maquiladora ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a traer Gente de otro lado Gente Trabajadora De Torreón De Veracruz De Durango Y este Pues era interesante De repente Ver la mezcla De tantas culturas De tantas maneras De pensar Y esto ya se terminó Entonces Ese es el objetivo De este video Los problemas Que te puedes encontrar A los 40 o más Para encontrar trabajo Y si estás encasillado Por completo En industria maquiladora ¿Cuánto tiempo llevamos De video? Trece Estamos a punto De cortar este video Ojalá te haya gustado Mándanos tus opiniones Mándanos tus opiniones Porque las respetamos ¿Qué opinas? ¿Qué aportas? Siempre Es interesante Conocer Lo que tú Nos puedas decir Y bien Ya no estamos En este momento Para TikTok Pero si estamos Para YouTube Y oye Saludos Antes de cortar Saludos a la payasita Adamaris Ojalá que algún día Nos la volvamos a encontrar En el camión Y que quiera grabar Algún video Con nosotros Y su niña Gracias también Por la aceptación De ese video De la payasita De Iztapalapa En camión De Seos Juárez Haciéndole la lucha Con todo Bueno Esto fue Una emisión más De Cámara Libre Con Chavo y Sergio Y hasta pronto Y hasta pronto